Seguimos con el de partido, vamos ahora con lo que ocurrió en el segundo partido de cuartos de finales. En cuarta división, Luro había ganado a Unión de Morrison 2 a 1, River de Belville le ganó 2 a 0 a Talleres de Ballestero, Talleres de Belville le ganó 2 a 1 a Argentino de Belville, mientras que Central de Belville y Villa Argentina de Marcos Juárez empataron 0 a 0. Esto es el primer partido. Este último domingo, ya partido clasificatorio, Unión de Morrison cayó ante Luro y 30 de junio 2 a 0, Talleres de Ballestero le ganó 3 a 2 a River de Belville, Argentino de Belville le ganó 1 a 0 a Talleres de Belville, Villa Argentina de Marcos Juárez cayó ante Central de Belville 2 a 1. Por lo tanto, los clasificados fueron Argentino de Belville, River de Belville, Luro y 30 de junio de Sintra y Central de Belville. Los cruces de semifinal son los siguientes. Argentino de Belville va a estar jugando con River Play de Belville. Luro y 30 de junio de Sintra va a estar jugando con Central de Belville. Quiero hacer la aclaratoria que Luro va a estar siguiendo, en este caso, a Defensores de San Marco. Y es por eso que, bueno, Luro va a estar jugando en la cancha de Defensores de San Antonio de Belville. Este último domingo. Lo sigue, al no seguir la primera de Luro, sigue a Defensores de San Marco. Entonces va a jugar Luro y Central de Belville en la cancha de Defensores de San Antonio de Belville. Vamos con lo que ocurrió en primera división. Luro en el primer partido perdió 1 a 0 con Firpo. River de Belville le ganó 1 a 0 a Talleres de Ballestero. Defensores de San Antonio de Littín le ganó 3 a 1 a Argentino de Belville. Central de Belville y Defensores de San Marco empataron 0 a 0. Segundo partido, Firpo y Luro, que jugaron el día lunes, empataron 1 a 1. Talleres de Ballestero y River de Belville empataron 1 a 1. Argentino de Belville le ganó 2 a 1 a Defensores de San Antonio de Littín. Partido que recién hacíamos la aclaración. Partido suspendido, pero ya el Tribunal de Pena ha dictaminado que los puntos son para Defensores de San Antonio de Littín. Defensores de San Marco le ganó 2 a 0 a Central de Belville. Los cruces quedaron de la siguiente forma. River de Belville va a estar recibiendo a Firpo de San Marco, mientras que Defensores de San Antonio de Littín recibe a Defensores de San Marco Sur.